Cuando el ave deja su nido y la oruga aprende a volar Esta vida te dará alas y muy lejos te irás Si algún día te sientes triste y ese día quieres llorar Simplemente cierra los ojos y me verás Duerme ya que te cantaré y en tus sueños te buscaré Donde estés te acompañaré y a tu lado yo siempre volaré Como la hembra defiende a su cría del coyote la avestruz y el chacal Con mi vida protejo la tuya de cualquier tempesta Si en el aire te sientes triste y ese día quieres llorar Simplemente cierra los ojos y me verás Duerme ya que te cantaré y en tus sueños te buscaré Donde estés te acompañaré y a tu lado yo siempre volaré Ven más allá se escucha un rugido y la tierra quiere temer No temas más que estoy a tu lado y en mis brazos duermes ya Si el vacío se vuelve triste y en la noche quieres llorar Simplemente cierra los ojos y me verás Duerme ya que te cantaré y en tus sueños te buscaré Donde estés te acompañaré y a tu lado yo siempre volaré Siempre morir